¿Me vas a llamar? ¿Qué te vas a llamar? ¿Esto es lo que se llama? Apueste lo que quieras que me vas a llamar. ¿Quién te vas a aportar a ver? Dos paredes de zapatillas. Uno por la hija y otro por la madre. Y le doy las dos. ¿Acordaste? Apostó que sería capaz de conquistar a la madre y a la hija y le logró. ¿Qué es eso? ¿Qué vamos? Lo que no sabe es que quizás no diga para cobrar su apuesta. ¿Qué pasa si le cuento lo que estuvieron haciendo esto? ¿Qué problema sería el señor Bacendrera, no? Mujeres asesinas. Este sábado a las 22 en el 10. El canal Uruguay. Presenta yerba cabral compuesta para que nervios y acidez no acompañen el mate. Y Dermotent E de Clermont con extracto de oliva. El efectivo tratamiento anti-age de la línea de belleza integral Clermont.